Ixtapaluca, México, el Universal. Guión ejidatarios de la comunidad mexiquense de Río Frío bloquearon durante más de seis horas ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 63, en el límite del Estado, de México y Puebla, así como la carretera federal, en protesta porque no han sido indemnizados por la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que ocupó 10 hectáreas de sus tierras desde hace varios años. El cierre de la carretera de peaje y la carretera libre provocó severos problemas a los conductores de vehículos particulares, del transporte público de pasajeros y de carga porque en ese punto se apostaron más de 800 personas originarias del municipio mexiquense de Ixtapaluca, así como de otros núcleos ejidales del Estado de México que lo respaldan. A las seis horas los campesinos llegaron a ese punto donde prácticamente se une la autopista con la carretera federal para cerrar el paso a los automotores que se dirigían tanto a la capital del país como a la ciudad de Puebla. Los inconformes encabezados por el Comisaría de Ejidal del Núcleo de Río Frío, Manuel Oclica Reyes, reclamaron a la CFE un pago de 23 millones de pesos, luego de que el Tribunal Unitario Agrario en Texcoco determinó que esa cantidad debería ser entregada a los miembros del núcleo según el Juicio Agrario 346-2011. Desde 1967, la CFE ocupó 10 hectáreas pertenecientes al núcleo ejidal de Río Frío para talar, colocar postes y cableados sin el consentimiento de los comuneros, por lo que en 2011 interpusieron una demanda para la restitución e indemnización por la propiedad de la que se apoderó la ahora empresa productiva del Estado. Después de las 12 horas se llegaron representantes de la CFE quienes ofrecieron entregarles a los ejidatarios 1.7 millones de pesos, pero los inconformes se negaron. Los ejidatarios liberaron las realidades y anticiparon que realizarán acciones radicales si no los indemnizan como lo establecieron las autoridades agrarias. Los ejidatarios liberaron las autoridades agrarias.